El Parque Periurbano, proyectado en el Pinar de la Dinamita, ha sido uno de los asuntos abordados en la primera reunión, mantenida por la alcaldesa, Carmen Álvarez, y la delegada municipal de Medio Ambiente, Carmen Pozo, con los representantes locales de ecologistas en acción. La declaración del Pinar de la Dinamita como Parque Periurbano para el uso y disfrute de los saluqueños y visitantes es una demanda histórica de la población. En el encuentro de la regidora saluqueña y los responsables del colectivo, han coincidido en la necesidad de impulsar, de una vez por todas, este proyecto por su importancia tanto desde el punto de vista ecológico como turístico. Carmen Álvarez y los representantes de Ecologistas en Acción han abordado igualmente la imprescindible reactivación del Consejo Local de Medio Ambiente como foro asesor fundamental para analizar los proyectos y problemas que tiene Salucar en este ámbito. En este sentido, hay que recordar el compromiso adquirido por la alcaldesa con la plataforma. Agua Clara en la reunión se mantuvieron el pasado mes de julio. Esta iniciativa se inscribe en el marco de la nueva estrategia municipal de impulsar la recuperación de los órganos de participación ciudadana del Ayuntamiento. La primera que hemos consensuado es la recuperación del Consejo Local de Medio Ambiente. Otra que consideramos importante es una primera medida efectiva para proteger el pinar de la dinamita que sería cerrar los pasos a los vehículos a motor. Nosotros hoy vamos a poner en marcha todos los consejos de participación sectoriales, no solamente el de Medio Ambiente, sino el económico y social y todos los consejos de ámbito de participación ciudadana. Es nuestra intención abrir todos los consejos y que haya una participación real en la política sanluqueña. Y de ahí viene nuestro compromiso. Yo agradezco la primera toma de contacto por parte de Ecologistas en Acción. Es un colectivo además que hemos trabajado siempre de la mano. Y la verdad que queremos escuchar sus reivindicaciones porque ellos son la voz del medio ambiente, digámoslo de alguna manera. Si es verdad que nosotros, nuestro programa y nuestro compromiso que adquirimos con la ciudadanía sanluqueña es tener una ciudad amable y sostenible con el medio ambiente. Y ahí nos viene lo que pide Ecologistas en Acción y lo que ya la delegada está trabajando que es poner en marcha este consejo tan necesario que es el medio ambiente. Sanlúcar, yo lo digo siempre en todo sitio que visito, que tiene mucha peculiaridad para defender el medio ambiente. Es un turismo verde y sostenible, que es lo que debe ir encaminado y buscar ese equilibrio que necesita en cuanto al turismo Sanlúcar de Barrameda. En la reunión también se ha tratado la necesaria ejecución del Plan de Movilidad Urbana Sostenible como uno de los instrumentos más importantes para la transición ecológica justa de Sanlúcar, habida a cuenta de que entre sus objetivos figura la reducción de las emisiones de CO2 que generan los vehículos motorizados. La puesta en marcha de la Mesa de Movilidad permitirá la participación ciudadana en el seguimiento de este plan concebido para luchar contra el cambio climático. Asimismo, en el encuentro se ha acordado la adhesión del Ayuntamiento a la Semana Europea de la Movilidad, que se celebrará del 16 al 22 de septiembre. En el caso de Sanlúcar, Ecologistas en Acción está organizando para el domingo 24 de septiembre el día sin coche, abierto a todos los ciudadanos y ciudadanas que quieran participar con bicicletas u otros vehículos no contaminantes. La gestión local de los residuos, los vertidos en el litoral y la actividad de la Unidad de Protección del Medio Ambiente han sido otras cuestiones tratadas en esta reunión, que ha servido de primera toma de contacto de la alcaldesa y delegada del área con ecologistas en acción. ¿Quierais una contestación al ser genérica o...?